Estamos en el estudio de Malanga aquí, finalmente tenemos disco nuevo, Aristides y Rudy, que ya lo hemos visitado por este estudio, pero ahora nos va a contar y vamos a escuchar el disco de Malanga. Somos Malanga y esto es Pop-Pop. Es un disco muy maduro, muy lleno de mucha música, de mucha gente. Es un disco que no tiene ningún tipo de truco de producción, para nada. Simplemente muchos grandes músicos aportando a un mismo proyecto. ¿Por qué se llama Señor Malanga? Tiene que ver mucho con un chiste interno. Estábamos tocando en la feria de Berquisimedito y cuando llegamos al camerino, había dos camerinos. Un camerino decía Señor Malanga y el otro decía Músicos. Por lo menos nos decía Latin Loader. Exacto. Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Así abre el disco. Este fue el primer tema que hicimos cuando decidimos hacer un disco nuevo. Fue buscando ese primer ensayo, nos encerramos y salió este tema. Y fue la mecha que inició todo el rollo de, bueno, vamos a hacer un disco. Empezamos a buscar canciones que nunca llegaron a discos de hace 10, 12 años. Tenían canciones que compusieron hace 10 años. Sacamos un par de canciones de la bóveda y eso también le fue dando esta onda latina al disco que fue nuestra primera propuesta, ¿no? Ponme una de ellas. ¿En qué disco se quedó esta canción que nunca entró? En el primero. En el primero. O sea, esta es una canción antes de editar el primer disco. Esta es una canción, ella es compañera de Déjala y de esas canciones viejas de Malanga. Versión, bueno, 2012, pues. Y este tema tan rockero, ¿es el tema más rockero del disco? Sí, bueno, hay una parte de Malanga que siempre está haciendo el disco. Este es el rockero del disco. Bueno, también está. ¿Cómo se llama? Se llama Paz y le hicimos honor a un pana de nosotros que se llama Ezequiel Serrano. Y nos mandó este tema y le quisimos dar honor a la canción porque somos grandes admiradores de todas sus composiciones. Ah, o sea, la música de él. El tema es de Ezequiel Serrano y nosotros le hicimos su tributo. Bueno, el primer promocional que ya está en la radio, ¿cómo han sentido el feedback? Ya está sonando a todos lados. Para ese tema fue muy particular porque había un rap de por medio. Cuando lo intentamos, pues aquí nos frustramos aquí porque, bueno, no sonaba nada parecido. ¿Y por qué tenía esta balcada? Porque ninguno de aquí rapeía. Pues entonces tuvimos que llamar a Couture de Cuarto Poder y tuvo la gentileza de venir y de producir la voz del track, no solamente la gentileza de producir la voz del track, sino de enseñarnos a todos en un curso intensivo de una semana de qué iba el flow. Yo sigo sin entenderlo. Creo que Aristide lo entendió más que yo. Lo entendí un poquito más. Pero fue todo un reto porque los raperos son bien, 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 bien quisquillosos con sus cosas, ¿no? Entonces después que grabamos el disco, por casualidad 13 estuvo por aquí y se lo puse y quería saber la opinión de 13 y los todos tipos escucharon el tema y dijeron así como que, entonces tienes flow. Lo logramos. ¡Gracias!